No sé si a ustedes les dé risa a mí, sí. Mira, la policía aseguró a 65 inmigrantes asiáticos venían en un tráiler en el sur de Veracruz. Pero de veras es curiosísimo porque se informó que todos los detenidos son hombres. 36, pero escuchen, originarios de la India, 17, Bangladesh y 15 de Sri Lanka. Y fueron trasladados a la estación de Akayukan. Según versiones preliminares, el grupo lleva por lo menos 5 meses de viaje y en su trayectoria han cruzado por Cuatar, Turquía, Colombia, Panamá, Ecuador y Guatemala. Oye, pobre gente, ahí sí te angustia y te hace quedar sorprendido por el llamado a que él vengan. Aquí los esperamos, hermanos, seres humanos. Y esa trayectoria, esa cantidad, ese origen... Pues sí, no dudo que haya influido la noticia de que México estaba dando chance del pasado. No, porque cuando ellos salen, todavía no se abrían los brazos y se traían todos. No, no, no. Es un afán de aventura. Pero además, traen dinero, Héctor. No pueden hacer ese recorrido sin dinero. Ni deben estar tan pobres como para viajar de la India a otro lugar. Y no puede ser que traigan las bolsas vacías y el estómago. No puede ser. Pues, averigüelo, Vargas, decían. Cuando una situación no tenía una explicación lógica. Era una frase muy famosa en cierto tiempo. Pero, ahí están los hombres. Ahí están y están fuertes y jóvenes y sanos. Y nos recuerdan a aquellos embarques de esclavos. Sí, pero son voluntarios y toman los medios de comunicación más avanzados. Además, imagínate cómo sería ese trayecto y cómo se mantienen juntos. Y cómo hemos visto incluso que algunos cadáveres aparecen de repente porque caen del tren de aterrizaje de algunas aeronaves internacionales. Se mantienen juntos porque hablan el idioma. Y solo así se pueden, son nucleares. Pero, ¿por qué vienen por aquí? La explicación es lógica porque siempre ha sido la ruta para entrar a Estados Unidos. La mejor ruta para entrar a Estados Unidos es México y lo ha sido desde hace 50 años. Pero para el indostano y el asiático son directamente en barcos que llegan. Son mortales los barcos. Y lo saben. Por eso México es un acceso más. Si traes dinero, ¿no? Si traes dinero estás garantizado que te van a transportar. Por lo menos con seguridad. Pero si tienes tanto dinero. No, no tanto. Pueden viajar legalmente a Estados Unidos. Bueno, no sé. No, porque Estados Unidos se cerró sus muelles. ¿No se acuerdan de aquella mujer que se fue a España porque dijo que era más fácil? Sí, de ahí. Llegar a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Sí. Oye, es que es absurdo, pero lógico. Es que de veras estando en Estados Unidos, ya consiguiendo una visa humanitaria, se te abren las puertas de la gloria. Sí, sí, ya puede buscar trabajo. Por cierto, Vargas era un consejero de la reina Isabel, la católica. ¿A dónde nace esa anécdota? Sí, y decían, bueno, ¿y qué pasó hoy esto? Está complicado. Averigüelo, Vargas. Y va Vargas. Era célebre, muy popular. Y ante una incógnita se hacía la referencia. Pero además, yo me pregunto, ¿todos estos hombres serán en verdad trabajadores honestos que buscan o están huyendo por algo de su población o de su país? ¿O se quieren sumar a ese enorme grupo de delincuencia organizada que está actuando tanto en México como en Estados Unidos con un beneficio? Y así fuera no tendrían problema. Aquí hay una respuesta que cabe. Este boletín. Colombia, Ecuador y Panamá, que desde 2008 se consolidaron como tránsito de una multitudinaria corriente de viajeros indocumentados de Cuba y luego de Venezuela, Haití, África y Asia en ruta a Centroamérica, México y Estados Unidos comenzaron a retornar a cambiar sus políticas migratorias para contener los masivos flujos de migrantes sin papeles. El más importante fenómenos migratorio regional es el de los venezolanos que huyen de la profunda crisis política socioeconómica e institucional de Venezuela. Cálculos de instituciones especializadas de la organización Naciones Unidas alertan que en 2019 cerrará con 5 millones de venezolanos esparcidos mayoritariamente en América y Europa, pero también en Asia. Miles de africanos y asiáticos entran en Brasil, emprendiendo un viaje sin visas por tierra y por mar hacia el norte de América en un periplo al que se suma un gran número de haitianos que víctimas del terremoto de 2010 en su país llegaron al gigante sudamericano a unirse a tareas por el mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río en 2016.